Buenas noches, buenas noches, que chévere, ya arrancamos, estamos listos para reír junto a todos mis amigos, todos ustedes que nos acompañan y la pregunta de hoy fue, ¿lo sentiste? ¿Lo sintieron, lo sintieron? Déjame ver, que aplaudan los que lo sintieron, aplaudan los que no lo sintieron, no mucha gente lo sintió, mucha gente sí, pero mucha gente no lo sintió, yo estaba saliendo del gimnasio y como ya salí temblando, salí de allí, me dieron, yo dije, es normal para mí, yo venía temblando, no sabía ni lo que había pasado, pero de momento llegan todos los avisos, de lo que sí me entero es que, oye, el puertorriqueño es bien exagerado, gente comprando tormentera, agua y salchicha, pero si esto acaba de, bueno, nada, qué bueno que no pasó nada malo, un dañito, ¿verdad? Adelantaron los cupones, adelantaron los cupones, me están diciendo, ¿tú ves? Es que son malos, son malos, después me echan la culpa a mí. ¿Y por internet los válidos de FEMA? Y lo, 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 mira que sí, por internet dieron los vales de FEMA. No, te dicen, es que te dicen, no, porque ¿de cuánto fue? 4.7, no, los vales de 5 para adelante. Pa' chaval, pa' chaval. Otra de las noticias que me llamó la atención, además de esta, que gracias a Dios no pasó nada, ¿verdad? Fue J-Lo, otra vez se compromete. Está, ¿cuántas sortijas lleva? 5. 6, ya. Pues empató con Jordan, ¿verdad? 6 anillos. De los que yo me acuerdo, ojani y Noah, que fue el primero, pero me está raro que no hayan contado su anillo, porque, bueno, él trabajaba en un restaurante, porque ella se enchuló, él lo estaba sirviendo, y se casó con él, pero el anillo parece que no llegó, a la cantidad no llegó. Lo sacaron de, 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 de un paquete de Crackle Jack, quizás. Pero, Chris, Chris, yo, ¿cuánto fue? 150 mil dólares el anillo. Para lo que viene ahora, esto es migaja. Después fue Ben Affleck, ¿se acuerdan, verdad? 2.5 millones el anillo. Marc Anthony, 4 millones. ¿El anillo para cuándo? Ale Rodríguez se acaba de comprometer para empatar con Marc Anthony. 4 millones de dólares más. Nosotros nos dimos la tarea de sumar todo esto. 10 millones 650 mil en anillo nada más. En anillo. Bueno, me preguntan por aquí, ella sí ha vendido unos cuantos. No lo, no, que va a devolver, porque ya te lo dieron. Se acabó la relación. Ella ha vendido unos cuantos y con otros, pues, se ha quedado. Pero, oye, otra de las cosas que me llama la atención, surge un nuevo partido político. Está el de, lugar ahora que se llama Victoria, creo que es, o sea, que surgen dos. Victoria Ciudadana. Está el PNP, está el PIB, está el PPD. Victoria Ciudadana, que es como que la vez de Victoria. Y está el partido del peo, que ahora arrancó. Sí, sí, sí. El de los extraterrestres. Míralo ahí. Partido Extraterrestre Omnipotente. Esto es de Reinaldo Ríos, gobernador 2020. Y es el partido del peo. Entonces, me imagino a la gente, oye, cuando llegue el momento de las encuestas en la calle, ¿por quién vas a votar? Bueno, por el PNP. ¿Y tú? Bueno, yo voy a votar por el PIB. ¿Y tú? Por el PPD. ¿Y señor, usted? Por el peo. Bueno, como que se me hace difícil asimilar eso, porque cuando empiezan a llegar los resultados a la Comisión Estatal de Elecciones. Bien, mis amigos, vamos a ver cómo va hasta ahora. Partido PNP, 150 mil votos. Partido PPD, 150 mil votos. Voy a poner la misma cantidad, porque después dicen que yo soy de un partido. El PIB, 150 mil votos. Victoria, 75 mil, porque está empezando. Y el peo, 2. Y me imagino que uno de los eslogan de ellos sería nosotros vamos a sacar de carrera a todos de los demás partidos con un peo químico. Ahí está. Bueno, pero hoy tenemos grandes invitados y la vamos a pasar muy bien. Hoy tenemos sorpresas con la doctora Apolo. ¿Qué va a pasar? La demandan a ella. Hoy aquí en el programa, ¿qué va a pasar? Nuestro artista que viene por ahí, viene el Guayna. Va a estar hoy aquí. NG2 y los Kendo van a estar con nosotros. Así que, acomódense. Póngase tranquilito. Los Kendo, los Kendo, ¿verdad? Los Kendo, los Kendo. Lo dije bien, los Kendo. Los Kendo. Los Kendo. Sí, porque ellos terminan con dos. Los Kendo. Es como siete. Pues eso. Van a estar aquí con nosotros. Los vamos a conocer y los vamos a pasar espectacular. Así que, para afuera la tristeza. Para afuera la soledad. Y nos vamos con el hashtag de la noche. ¿Tú tenías prisa por llegar hoy aquí? Estamos ya cerca de verano. Ajá. 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 Entonces, te tiraste la... Ah, seguro. Ah, ok. Qué bien. Oye, Remo, ¿tú sabes algo? ¿Qué pasó? Son verdad que de noche no se debe de comer. Bueno, fíjate. Lo que te aconsejan las personas que bregan con esto, con los dietistas y todo esto, que uno no debe comer muy tarde. Pero, para mí, sí. Ahora, explícame esto. ¿Y por qué las neveras traen bombillas? Hasta el freezer trae bombillas. Ok. Bueno, o sea, que puedes comer de noche porque si se prende... Pues para las trabas, para no meter la mano y comer. Ah, ok. A ver. Ok, pues fíjate, tiene un punto. ¿Para qué trae bombillas si no se debe de comer de noche? Seguro. Exacto. Ok, tiene un punto ahí. Bueno, vamos allá. ¿Cuál es el...? Adelante con el conocimiento. Mira. Vámonos para el hashtag. Sí, vámonos para el hashtag. Hasta que me voten. Este, métanse en a Raymond y su amigo, ¿eh? No, 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 no. Ah, no, 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 ¿verdad? Oye, hace tiempo no lo decía, lo de él. Entren, que hacemos... Sí, eso no fue. Y métanse a Raymond. Eso no fue. Son muchas personas, ¿eh? Entren, en a Raymond y su amigo. En a Raymond y su amigo, en el hashtag, mi nuevo partido. Ah, yo creo que sí, mi nuevo partido. Muy bien, lo hiciste muy bien. Las personas creen, pueden crear su propio partido. Ustedes se lo inventan, pongan el partido que usted quiere. Como el peo. Sí, exacto, que ahora surgió. Así que crea el tuyo y ponlo ahí en tu hashtag. Pero nosotros vamos a arrancar con la comedia, ¿qué tú crees? Sí, vámonos con Puerto Rico. ¿Con qué Puerto Rico? Arriba Puerto Rico. Arriba Puerto Rico. Muy bien, muy bien. Ya es hora de comenzar la reunión de hoy. Y me gustaría que le dedicáramos tiempo a los hábitos alimenticios. Porque si bien es cierto que hay que cultivar muy bien la parte emocional, es importante que velemos lo que comemos. Porque hay un famoso refrán que dice que nosotros somos lo que comemos. Muy bien, pues entonces esta no puede ser boricua. María debe ser de China o de Vietnam. Porque allá comen perros y esta se pasa ladrando todo el tiempo. O sea, que tiene que ser de allá boricua. Ah, mira, pues si yo soy de China y como perro, tú debes ser de Letrinastán o de Toilestán. Porque mira que tú comes miel. Ok, ya, ya. Ya, ya. Lo dejan ahí los dos. Y se me quedan quietos ya, ya. Lo que le quería decir era que para llevar una vida saludable es importante que velemos nuestros alimentos, nuestra alimentación. Y hay mucha gente que desconoce que hay algo que se le llaman los superalimentos. ¿Alguno de ustedes saben qué es un superalimento? Dígame, Gregorio. El quinoa. Brutal, perfecto. El quinoa es un superalimento. Yo lo uso para cuando yo voy a hacer los brownies que yo hago, que yo... Que yo lo mezclo con índica, tú sabes, que no te huela la cabeza como bien brutal, pero te deja que tú fluyas. Entonces yo le echo quinoa, le echo chía también. Entonces hace que los intestinos fluyan tan bien. Para que si tú padeces de estreñimiento, pues de repente como que todo fluye. La cabeza fluye, el estómago fluye. ¡Gregorio está ahí! Y ella también. Está chévere. Lo importante es mezclar y balancear bien los ingredientes. No, no, me imagino porque lo peor del mundo es que te dé un retortijón arrebatado. O sea, la criolla más tripiosa del mundo. Ok. Vamos, sin entrar al tema escatológico. ¿Está bien? Gregorio Estrellita, para usted. Recibala, bien chévere, póngasela muy bien. Pues déjenme decirles que la chía y el quinoa son súper alimentos. Sí, yo tengo un Porsche Twin Turbo que chía goma, chía goma, cuanta curva coge chía, chía goma. Qué chévere, qué creativo, bien talentoso para los chistes. Está muy bueno, está muy bueno. Pues muy bien, Gregorio. A ver, ¿alguien más conoce otro súper alimento? La moringa. Muy bien, Jacinto, la moringa. Y de casualidad, ¿usted sabe de dónde viene la moringa? La moringa viene de la India. Lo que no sabe la gente es que eso es una creación de un ser humano, del hombre. Porque eso viene del árbol de Kerala, que se hace un injerto con mis uñas, mi pelo y con cerillas. Cerillas de mis oídos. Y a ese injerto se le llama el marango. Y es verdad, viene de la familia del marango. Yo soy el papá, la Kerala es la mamá. Y es verdad, es un súper alimento porque viene de mí. Y yo soy el alfa y el omega, el yin y el yang, el mickey y el mini, el bat y el boni. Ok, espérate, espérate. Déjame ver si entiendo lo que quiere decir el loco este. O sea, que la moringa viene del... Del marango mío. Si quieren... Si quieren algo mejor que la moringa, Tengo aquí directo... Aquí hay directo del marango. Esta es la fuente, se pegan directo a la fuente del marango. Y es superiorísimo. Es mucho mejor, se los dejo en 100 pesos el potecito. A usted se los voy a regalar para que se los tome durante dos semanas. Dos semanas y va a despertarse un día después de dos semanas de estarse metiendo el marango como si fuera... Como si fuera otra persona que no va a reconocerse ni usted misma. No, gracias. Yo le agradezco muchísimo, pero yo estoy muy a gusto con quien soy y me amo a mí misma tal cual. Gracias. Lo voy a poner por aquí. Mira, este, mi amor. Espera un momento. Sí. Bota toda la moringa que compraste. Bota toda la moringa que compraste esta semana, sí. ¿Cómo que por qué? Porque puedes tener problemas con el marango adentro. Hablamos en casa. Randy, usted sabe que eso no es cierto. Que no. Tú sabes cómo dice el refrán. Debajo de cada piedra puede aparecer, ¿qué? Un marango. Muy bien. Está muy bien. Ok. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar el marango ahí. Sí, vamos a dejarlo ahí. Está bueno del marango. Ok. Está chévere. Vamos a hablar ahora de lo que comemos. Me gustaría saber lo que comemos. Y Randy, quiero empezar con usted. Por ejemplo, me gustaría saber qué usted comió este domingo pasado. El marango mío. No, pero... María. Ella empezó. ¿Te ves? Sí, pues ya. Bueno, nada. Mi esposa le dio con una degustación de vino. María. Entonces, estamos en la degustación de vino. Fue en el hotel, en el Vanderbilt. Ajá. Muy bien. Entonces, estamos en el Vanderbilt ahí degustando vino. Y la pasamos muy bien. Estaba, oye, bien bueno el precio. Que bueno, yo me... A mil dólares por persona. Entonces, me llevé a... Estaba mi esposa. Me llevé los suegros. Mis hijos. Bueno, y habían buenos, buenos vinos. Bueno, probamos uno. El Domain Chamberlain Grand Cru. Que ese vino, cinco mil dólares la botella. Caro, pero bueno. Una ganga, una ganga. Cuando yo era chiquito, me daba alma. Y me daba la Grand Cru esa también. Todo de cruz. Pero cuando me daba un ataque bien grande, era la Grand Cruz. Mí que cruz. Bueno, nada. Lo que sí es que nos quedamos con un poco de hambre. Porque lo que había era paté. Entonces, había unas galletitas con caviar. Bien buenas que te servían. La ensalada de tuna tataki. Buenísima. Pero tenía unas bandejas de escargot que estaban chéveres también. Permiso. ¿Qué es eso de escarqué? El escargot. Son unos caracoles que se comen. Es un alimento muy fino. Para gente muy fina. Bueno, pues la gente fina es bien rara. Dicen que yo soy raro porque me fumo un fili. Pero comerse un caracol... Chacho. Yo me como un escargot de eso y me escargot de encima. O sea... María, vamos a dejarlo ahí. ¿Está bien? Pero, Missy, dígame que usted va a preferir un escargot de eso. Un chuletita cancán, con un mamposteado, con unos tostoncitos. No importa la grasa que eso tenga. Pero un caviar. Esos son huevitos. Huevitos del pescado y encima prietos. Y paprieta yo. O sea, ¿alguien me puede explicar qué fue lo que pasó con los huevos de la gallina? O sea, mira, un huevo de gallinita, pan, tres huevitos, con jamoncito, cinco pesos. Una galletita con caviar. ¡50 pesos! ¡Caviar! Que son huevitos así. Por eso a este le gusta, porque se siente identificado. ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno que verlos! Discúlpeme que llega tarde. Ustedes saben que yo nunca llego tarde. Lo que pasa es que estaba reunida con un grupo de gente bella, gente maravillosa, gente espectacular. Pues si hubieses quedado con ellos, María. La cosa es que estaba reunida con estas personas maravillosas y espectaculares, seres de luz, que estaban, pues, haciendo grupos para reunir alimentos, medicinas, comida para llevar a Vieques y a Culebra. ¡Ay, qué chévere! Buena iniciativa. Sí, ¿verdad? Y la pregunta obligatoria, ¿ya saben cómo van a transportar la ayuda? Ay, no, Missy, no. Todavía no sabemos cómo la vamos a transportar, pero yo le dije al otro grupo de gente maravillosa y espectacular que yo pertenecía a otro grupo de gente maravillosa y espectacular y que en ese grupo de gente maravillosa y espectacular había un ser de luz que tenía un yata de 25 pies. ¡Ay, no soy yo! Y esa persona, y esa persona es mi amigo porque estamos en el mismo grupo de gente maravillosa y espectacular. Dos cosas tengo que decir. 25 pies es un dingue. Mi hija era de 65 pies y yo no soy amigo de ella. ¡Ah! ¡Bum! Oye, este, ajá, ¿cómo que ahora vienen a quejarse aquí? Lo dice María y nadie se queja. Lo digo yo y me caen chinches a mí. Pero yo le voy a decir una cosa. No quiero que se exprese así de nadie en esta terapia. Y tampoco, mucho menos de María. Porque nosotros sabemos que María, María odia a todo el mundo. María detesta el mundo. María odia a la humanidad. Oye, oye, oye. María, nosotros sabemos que a María le apesta la vida. Oye, Missy, no me defienda tanto, bájale 25. Pero nosotros estamos acostumbrados a ella. En cambio usted, Randy, además de ser clasista, además de ser inconsciente, además de ser un come-eme, también es un guaynaví. María, ya, estoy aportando. Pues no aporte tanto, silencio. Todos nosotros sabemos que usted es una buena persona y tiene un buen corazón. Oye, yo tengo un buen corazón y soy buena persona. No, no, no. Dígame, dígame. Yo le puedo decir a usted ahora mismo por qué usted es una persona con un buen corazón. ¿Sabe por qué? Porque usted podría escoger una privada, una terapia privada, en lugar de estar con este grupo de personas maravillosas, seres de luz. ¿Cierto o falso? Eso vale. ¿Verdad que vale? Claro que vale. Bueno, yo le eché 25 mil pesos en diésel la semana pasada a las áteras. Pues yo, está bien, se las voy a prestar. ¿En serio? ¡Ay, qué brutal! ¡Comchum, mamá! No, 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 no. Venga acá, Randy, venga. ¡Ay, me encanta! Gracias, Randy, gracias. Oye, tengo una idea. Como este grupo es de gente tan espectacular y maravillosa, ¿por qué no nos juntamos todos y nos vamos en el yate a viecas a ayudar todos juntos? ¡Ay, eso sería una muy buena idea! Y podríamos dividirnos lo que llevamos. Yo llevo traje baño y spray para matar mosquitos. Socio, no tengo chavos para más nada. Pues yo voy a llevar mi marango. Marango gratis para todos. ¿Cómo que marango? Ustedes cierren los ojos, abran la boca y confíen en mí. Ok. Se ve. Se ve. Muy bien. Sí. Dígame, Gregorio. Lisi, yo pienso que yo podría llevar... Lleva bastante. ¿Ah? Bueno, bastante para compartir con toda esta gente maravillosa, seres de luz y que nos dé para todo el fin de semana. Para que falte con eso. Sí, sí, para que falte que sobre. Mire, de verdad que no tienen que llevar nada. Yo lo llevo todo. ¡No! 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 Ay, ok, pues entonces nos vamos todos para Vieques. ¡Vieques! 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 Yo sabía que todos nosotros podíamos contar con usted. Por eso decimos... ¡Arriba, Puerto Rico! ¡Ay, pero espérate un momento! Yo no sé si tu pasaporte para ir a Vieques. ¡Ay, bendito! 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 ¡Ay, bendito!